De 360.000 dosis disponibles en Estados Unidos de la vacuna contra la viruela del mono, se podrán administrar 1.800.000 dosis. La dosificación, según la Casa Blanca, es fruto de investigaciones que permitieron concluir que de una sola dosis se pueden extraer cinco porciones de aplicación subcutánea. Los resultados de este estudio demostraron que la administración intradérmica produjo una respuesta inmunitaria similar a la administración subcutánea, lo que significa que los individuos de ambos grupos respondieron a la vacunación de manera similar. Protección suficiente que, según estos funcionarios, permite ampliar la cobertura. Esta es una respuesta total del gobierno que se basa en un trabajo sólido del doctor Ahayi y en el Consejo de Seguridad Nacional, que nos permitió acelerar rápidamente nuestras herramientas y recursos. Nuestros pies permanecen en el acelerador para hacer todo lo posible para poner fiel a este grupo. Al 17 de agosto se registran ya 13.500 casos de viruela símica en Estados Unidos, lo que representa más de un tercio del total mundial, que asciende a 39.000 casos. El Departamento de Salud tiene reservadas 50.000 dosis para ser usadas en eventos que involucren a grupos vulnerables. Ahora quiero enfatizar que si bien estamos ofreciendo la vacuna en estos eventos a quienes tienen un alto riesgo, esta es una serie de vacunas de dos dosis y recibir la vacuna en estos eventos no brindará protección en el evento en sí. Los CDC trabajan con los departamentos de salud estatales y locales para garantizar planes en eventos masivos, no solo en torno a la vacunación, sino también a las pruebas y la participación de la comunidad.